Locos, como no espabiléis os vamos a quitar el trabajo Aprovechad vuestros últimos discos, que serán los últimos Estamos los jóvenes, Madrid nueva escuela, barriendo para casa Como hacéis vosotros, no nos acordaremos de nadie Sales del portal de casa, al banquito de la plaza Si no hay trabajo no puedo pagar mi casa Ahora están robando pa' comer, porque hay que comer y mantener a la familia a proteger Si hay hambre hay balas, las facturas son malas Nos encierran en el barrio y apuñalan, afortunados en el juego como los chinos Calentando la máquina como si fuese el casino Aquí la pasta se estira, paga nuestra vida, si no hay pasta ni se respira Te vuelcan los vecinos la nave, te han dejado sin nada Pienta el gatillo si nadie mira, paz para los chulos chungas de mi barrio Porque al levantar el barrio, cuando esto no era un barrio 24-7 quemando el calendario Hombre o máquina y bastardo Habla con cuantos cuentas, camina o revienta Tu culo en venta, nosotros partimos la madre A mi abuelo sobre el hijo puta Esto se hace un gran, gran despido Vení soplano y nasta Hombre, maté y bastardo Solo soy lo que puedes ver Seguimos siendo lo mismo de ayer En el mismo sitio donde crecía Aprender a luchar a seguir a ser Soy noticia de última hora Sé que esto dolerá tanto más que la calle de los 90 Corazón metálico, almas de compra y venta Armas sin calma y sin balas en este Irak A los dos dados de la pasta Las ganas del precio, la cruz de lo que cuesta Evadir impuestos, propuestos por cientos De banqueros sueltos, envueltos en números Respondiendo al único público que va callando por dentro No dejamos nada aparte, ni siquiera el sufrimiento Me falta oxígeno, te sobra aliento Líneas de veneno marcadas casi al milímetro ¿A cuánto salen las heridas en el centro? A muerte Manos arriba o contra la pared Castigos de primer grado Y la última vez que te guardas un pecado Hombre, máquina y bastardo Hombre, hombre, máquina Belisofrano y Nazca Cuenta con cuatro puertas Camina o revienta Tu culo en venta Nosotros partimos la madre Hombre, hombre, máquina Belisofrano y Nazca Cuenta con cuatro puertas Camina o revienta Tu culo en venta Nosotros partimos la madre Hombre, hombre, máquina o revienta Anda con cuatro sobre hijo puta Es pasante de gran clandestino Venisofrano y Nazca Hombre, máquina y bastardo Solo soy lo que puedes ver Seguimos siempre los días de ayer En el mismo sitio En donde crecí Aprendiendo a luchar A seguir Y así Hombre, máquina Es Benisofrano, socio Hombre, máquina Es el Nazca Parajas, Villaverde Hermandad y conexión, loco Esto es mucho más de lo que puedes esperar Eres hombre, máquina o bastardo, loco Tú decides Te guías o te guías Paras o te paran Tú decides cómo quieres vivir, hermano Esto es Anderbordos, hombre Esto es Villata, amigo Esto es Madrid, sucia Es hombre, máquina O bastardo